México, 200 años de libertad, cultura y trabajo. El 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera de México, reconocida como símbolo nacional por el Congreso Constituyente en 1823. Recientemente, un concurso internacional en la Internet eligió a la bandera mexicana como la más bella del mundo. 1810-2010, Bicentenario de la Independencia de México.